Bueno, pues así es, en el marco del programa de transparencia mexicana y por mandato constitucional durante esta semana todos los planteles que dependemos del orden federal, tenemos que atender este mandamiento para poder dar a conocer a la ciudadanía y a la comunidad educativa el estado que guarda cada uno de los planteles. Cebete y 137, un servidor, habrá de estar dando fe y constancia del trabajo desarrollado durante el ciclo escolar pasado, 2018-2019 en donde esperamos la llegada de los estudiantes están invitados algunos directivos de otras instituciones y bueno, de la planta docente para que vean el estado que ha guardado en las últimas fechas nuestro plantel. Efectivamente, es el estado completo, total, a partir de la cuestión académica de los convenios que se realizan, el estado financiero, la infraestructura que guarda cada uno de los planteles. Es una fotografía total de cómo se encuentra cada uno de los planteles y en qué precisamente se hace el gasto mayoritario con las aportaciones que los padres efectúan para que nuestras escuelas puedan operar y funcionar de manera cabal y cumplir con nuestra función social que es educar a todos estos jóvenes de Nuevo Laredo.